¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Y esperemos que hoy tampoco nos dejen a pie y nos acompañen porque tenemos un programa muy intenso. En esta tarde, yo ya me voy para allá, ¿sí? Conversamos con mis compañeros y con mis leonas de la tarde. ¿Cómo van las chicas? Muy bien. ¿Cómo van las pelas? Permítanme, antes que nada, señor Martín Pacheco, buenas tardes. No, 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 no lo hagas así. ¿Ya te habías olvidado otra vez? ¡No! ¿Otra vez? De ninguna manera. Te preparé para el arranque, mirá. De ninguna manera. El matador te preparé. Te preparé. Macho, macho, macho. Ahora, perdón. Usted es un testigo, cuando empezamos el programa me dice, alguien me dice, no me pidas mucho temas porque tengo problemas con el internet. Ahora me dice que me preparó temas. Sí, te preparé, bueno, prepará. Yo me ponemos con el internet, no sé, tengo 20 gigas de música. Yo es el mejor. Yo creo que tú, si tú pensás en la música, me vayas a parar. 20 gigas no es nada. Para mí yo soy un montón, Pache, por favor. Te fuiste, te filado, te reconozco. Te fuiste, te fuiste sin saludos, te olvidaste de... ¿Cómo andan, Anani? Bien, bien, la verdad que contenta porque llegaron mi papá y mi hermano del Mundial. Llegó Alberto, que... La sandanza de Alberto, que es en Rusia, ¿no? Es un libro, ¿no? Va a venir al programa. Va a venir. La semana que viene. Tienen que venir a contar las sandanzas. Tienen que venir Martín y Alberto a contar las sandanzas. No, tienen que venir por separado porque... Sí, sí. No, bueno, en la ruta. Tienen que venir separado. Por separado. Rinde por separado. Entre ellos después se miran y dicen, no, esto no contemos. A propósito, perdón, me estoy acordando de algo. Anani, vi una foto suya en Instagram. Sí, sí. Ustedes vieron que... Guarda, pero... A ver, mucha gente habla de programas argentinos y esas cosas así, ¿no? Y Jimena Varón y no sé cuánto y no... No, no, nosotros tenemos a Anahí Lange. Tratamos de... Pero nosotros tenemos un Instagramer, Instagramer, ¿entendiste, Pablo? Instagramer. ¿En qué? Fotos de ella bañándose en... Escuchá, Tincho. Sí, ¿en qué? Bañándose en Croacia. Es verdad, es verdad. En Croacia. Van ahí bañándose en Croacia. En las playas de Croacia que son una maravilla. Escuchá, pero te digo, no en Varela, no en las playas de Varela. En Croacia. Pero te voy a decir algo, lo mejor de Ani es que, no sé, yo no la sigo a Jimena Varón, pero la sigo a Ani. Es que ella te da consejos, te da tips, ¿entendés? ¿Cómo hacemos para seguir? Tenés tips como para viajar. De lo que quieras, de lo que quieras. Yo digo, yo cuando ves esa foto así, además... ¿Cuál es el Instagram? Una foto provocadora. ¿Cómo se la busca? Ani, decí tu Instagram. Arroba anahilangue-bajo. Exactamente. Para el que, por ejemplo, está y dice, ¿cómo escribo? A-N-A-H-I, Anahí. L-A-N-G-E, va con G-E. Ah, viste. L-A-N-G-E. Lo estamos viendo en gráficos. Por si tienen alguna duda. Lóganla y se van a encontrar con fotos sorprendentes. Fotos muy lindas, muy lindas. Véanla y después peguen un milita. Hablando del clima, es apropiado decir que estamos bajo advertencia amarilla. Todavía hasta las 5 de la tarde en 16 departamentos, o sea, casi todo el país bajo advertencia. Mucha lluvia, mucha tormenta. ¿El pronóstico para el fin de semana? Lluvia y lluvia. Lluvia, lluvia. No, a lo mejor es el fin de semana, ¿saben qué? Yo pensaba hoy, ¿no? Uno está calentito en la casa. ¿Cuánta gente hay que estar en la calle, no? Sí, sí. Con estos temporales. Tremendo. Me levantaba a llevar a mi hija a trabajar, que hoy como no trabajé mañana en mi otra ocupación, llevé a mi hija a Solamérica a trabajar. Y iba por la ruta y decía, para la pucha, ¿no? La gente que duerme en la calle. Saludo para acá, precisamente a la gente de Momobrigada, que está permanentemente llevando todas las noches. Ayer miraba unas fotos que subió Nacho Cardoso con Giselle, precisamente Casés, que estaban repartiendo café, comida y hace falta mucha ropa. Mire, justamente, gracias producción, muchísimas gracias, Abril. Ahí tienen, se sigue recibiendo, ¿eh? Ropas de abrigo, mantas, frazadas, gorros, bufandas, guantes, leche en polvo, cocoa. También tienen su página en Facebook, ustedes ya conocen, ya hemos hablado, ya han estado invitadas acá. Momobrigada, llevan para Oyarbí de 2839, allí. Necesitan, realmente, muchas cosas. Cada vez es mucha gente la que hay en la calle, la que ellos visitan. Y además, ¿sabes una cosa? Yo escuché la nota cuando vino Giselle, me acuerdo que yo estaba enferma y la vi desde mi casa. Decía que era muy importante la gente que tenga locomoción y que los pueda llevar a hacer toda la recorrida. O sea, que faltaba gente con auto que se preste a transportar un poco a las personas que llevan. Exactamente. Ellos no paran. Ayer Nacho Cardoso parió una foto que decía, no nos paran ni la lluvia, ¿no? Y es cierto, andaban con los bidones, con café, con leche. Así, un trabajo muy loable, por y para el otro, ¿no? Eso me parece absolutamente una sensibilidad realmente fantástica y nos hace pensar de cuánta gente hay en la calle. Y a propósito de eso, a propósito de esto, mandar un abrazo apretado a nuestros amigos. El año pasado hicimos un trabajo con ellos, con el Movimiento Luceros. El Movimiento Luceros que dirige el Gordo, el Gordo Verde, el padre, sacerdote, ex jugador de rugby, que tiene un montón de gurises que están allí siempre instalados detrás de las carmelitas, allí en el Prado, que tuvieron la mala suerte de que el otro día, allá por allá, por un basural de Felipe Cardoso, por esa zona, los asaltaran y les llevaran a ellos celulares, billeteras, a ellos que están abrigando, dándole café. ¿Hasta cuándo, muchachos? Yo el otro día publicaba una... ponía medio de encaliente realmente. Te acostumbro a no hacerlo, pero encaliente puse indignación, tristeza, impotencia. ¿Hasta cuándo vamos a pasar esto, no? Bueno, Pela, estábamos hablando de que roban ambulancias. Sí, bueno, vos te lo conocés. La verdad que hemos llegado a un nivel de agravio a la poca tolerancia, al no discriminar también. Yo siempre digo lo mismo, no sé cuál es la solución, o para eso tenemos las autoridades, más allá de que nosotros como sociedad tenemos que, obviamente, progresar y tratar de elevar el nivel en muchísimas cosas, con el tema de la tolerancia y muchas cosas más. Pero para eso están las autoridades también, no es cargarle fardo, para eso están, para eso los elegimos, y para eso nos tienen que dar una solución en algún momento de la vida. Pasa que antes también, a ver, ya lo mencionamos hace unos cuantos meses cuando hablamos de la entrevista que le hizo Gabriel Pereira a la Yera, que hablaba de otro código de los delincuentes, ¿no? Antes los delincuentes, de última, tienen un poco más de criterio. Ahora creo que roban ya indiscriminadamente, ya está por violencia. Yo creo que lo que es importante desde nuestro lado es seguir apoyando y seguir ayudando a la medida que nosotros podamos y entender que no toda la gente que vive en barrios carenciados es mala, que no toda la gente que vive en barrios carenciados es jodida, y bueno, y nosotros como ciudadanos, siempre que podamos dar una mano... La sociedad se va mutilando. Es lo que... Se va mutilando. Porque si no, se separa también. Porque, por ejemplo, con los compañeros de la salud, y como yo estuve en carne de propiedad, haciendo mucho trabajo, hice mucha ambulancia, he hecho, y he estado en barrios carenciados, en cualquier... porque no hay zonas rojas. Zonas rojas puede ser cualquiera. O sea, sí hay zonas rojas que están delimitadas. Pero pueden pasar en cualquier lado las cosas, ¿no? Y lo que vos decís es lo que hablamos otro día. Es la minoría la que evidentemente... Desgraciadamente es la que se hace ver. Quienes agreden a un compañero, a un chofer de una ambulancia y le ponen un cuchillo en el pecho, quienes le roban toda una médica en un autito, que va a haber un niño en determinada zona, no lo está viendo ahora. No les importa nada. Es real, es así, ¿no? Pero digo, estamos mutilándonos como sociedad porque pasa eso. Por ejemplo, muchas emergencias móviles, a mí me han llegado comunicados también, y muchos informes que ya no entran en un montón de lugares. Y van a pagar justo por pecadores. Cuidado. Porque a veces se está tipificando que solamente con clave uno. Clave uno es cuando hay riesgo de vida. Pero cuando llegue, va a llegar un momento que ni los clave uno va a entrar. Claro. Porque, o sea, es muy difícil, ¿verdad? ¿Sabes qué? Vuelvo de vuelta a la entrevista que le hizo Gabriel Pereira a Mario Lallera. O sea, cuando habló, en un momento se dijo que el Mides tenía datos de quienes eran, digamos, varios delincuentes de esas zonas y no los daba al Ministerio del Interior. Claro. Eso es gravísimo. Porque si es así, ya los tienen identificados. Ya se sabe quiénes son. Totalmente. Yo creo que se saben quiénes son. Y algo sobre Moobrigada que quedó es que lo que también necesitan son varones que acompañen a las salidas. Porque hay veces que salir las mujeres solas puede ser un poquito peligroso. Así que los varones que tengan ganas de ayudar, por favor, que se acerquen, que se necesitan. Y locomoción también. Y locomoción también, exacto. Bueno, en fin. Así están las cosas, como así está el mundo de amigos. ¿Puedo darle una de Cali y una de Renata? Sí. Bueno, bueno, que el otro día hacíamos mención, se me reían en la cara cuando yo le decía que me encanta Julio Iglesias. Ay, Dios mío. ¿Pueden creer que esta semana está cumpliendo 50 años de carrera? Sí, señor. ¡Viva Julio Iglesias! Sí, señor. Ponete algún tema de Julio Iglesias. Desde que llegó Nadia está cantando Julio Iglesias. ¿Tenés algún tema de Julio Iglesias? Ahora entiendo por qué. Soy un truán, soy un señor. Soy un truán. Tropecé de nuevo con la misma. ¿Cuál es tu canción favorita de Julio? Tropecé de nuevo con la misma. La misma. Quiero escuchar esa canción que creo que ni siquiera la conozco. ¿Por qué es tu canción favorita? No, no por la letra, ni por lo que dice la letra. Porque me gusta, me gusta. Te gusta el ritmo. Veo lo que está pasando. ¿Ves lo que está sucediendo? Esa de un soy un truán, soy un... Esa es la especialidad de Alberto Copa. ¡Opa! ¿No metamos al padre de Nani? Bueno, es un galán como Julio Iglesias también. Es un galán, es un galán. A ver. ¿Lo estamos escuchando? ¿Se puede ver este...? A ver. La carretera es esta, Chincho. Ahí se sabe las canciones, Janine. Adiós mi... Ah, bien, bien. No es el video de esta canción. ¿Quién no conoce esta canción? Es Melosa esa canción. Qué lindísima. Si encontrás crazy por ahí de Julio Iglesias. Qué maravilla, Julio Iglesias. Siempre de chica fue, has visto lo que es. Julio Iglesias, abogado, abogado, ex jugador de fútbol de Real Madrid. Arquero, ¿no? Arquero. Tiene cara de arquero, ¿no? Por una lesión, tiene cara de arquero. Los arqueros somos todos así con cara medio de... Tiene cara de arquero. ¿Vos también fuiste arquero, pero no? ¿Cómo? Ya me parece que me están volateando. ¿Qué están diciendo? Fue en la liga regional de Leite, fue en la sección de Canelones, pero ¿qué estamos diciendo? Yo tengo VHS y fotos en blanco y negro. Al igual que tantos otros cantantes, como por ejemplo David Bilbal, que salió de un reality, Julio Iglesias salió de un festival de la canción en Benidorm. Sí. No, una región de España. Sí. Y él ganó ese festival hace 50 años atrás y desde ahí, en más, bueno, una carrera meteórica y está en el libro Guinness de los récords como el artista latino que más discos vendió en el mundo. Pajarito. Y yo quiero saber una cosa. ¿Cuántos hijos tiene este señor? Ya vuelves. Tiene como ocho hijos porque, bueno, con su primer mujer, Isabel Presley, que ahora está en pareja con el escritor Mario Vargas Llosa, ¿saben? No, no sabía, no sabía. Bueno, con ella tuvo a Enrique. Chabelli, Julio e Enrique. Ahí va. Enrique sería el menor de esos tres primeros. Perfecto. Y después se casó con una holandesa en el año 2010, pero después que tuvo como cinco hijos con la holandesa. Miguel, Rodrigo, Victoria, Cristina y Guillermo. Arba un partido de once. ¡Ah, la perpetúa! Ahí está. Arba un partido de once. Ya de, un bolsico o los pasos. Sí. Un cuadro de fútbol, Germán. En 1983 también fue el récord Guinness, por ser el artista que grabó en más idiomas. Ah, mirá, también. Tiene dos récords Guinness. Ah, pero tiene récord Guinness por todo, hasta ahí, con los hijos también. Bueno, cuando se divorcia de su primer mujer, de la mamá de Enrique, ahí mete un hitazo que se llamaba, el tema, me olvidé vivir. Me olvidé vivir y ahí se las tomó, se fue a vivir a Miami. Y después, en el 81, un grupo terrorista, bueno, el grupo terrorista ETA secuestra a su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, que después lo liberaron. Pero ahí él decide llevarse a sus hijos a vivir a los Estados Unidos también, porque le vino miedo. Y de hecho, bueno, Julio Iglesias Junior, Enrique, la única que se quedó en España porque se casó también con un español y está radicada allá, es Chabelli. Pero los demás viven todos en Miami. Julio José Iglesias de La Cueva. Ay, por favor. Tomá, tomá para vos y pero te haré gole. De La Cueva. Sí, señor. Prometo darme una oportunidad, pero realmente no me gusta mucho. Mirá, cantó con artistas internacionales como Diana Ross, Stevie Wonder, Sting, Frank Sinatra y Alejandro Sanz. ¿Están viendo la serie ustedes? ¿La serie? ¿La serie de Luis? Sí, tengo que confesarte algo. Pero, no, pero ¿sabes una cosa? Disney quiere hacer una serie de Julio Iglesias. Bueno, Disney lo tiene como proyecto y está trabajando en eso. De hecho, se basan en un libro que escribió un ex-manager de Julio Iglesias, que es un libro medio polémico, porque él es como una biografía no autorizada. Pero es un proyecto que lo tiene Disney y está ahí. Mirá, bueno. Se está tramando. Y hablando de series y Luis Miguel, furor. ¿Alguno de los dos vio? ¿Ve la serie de Luis Miguel? Lo que quería confesarte es eso. Yo no, todavía no. Yo pelado tengo que confesarlo acá, ya que no me muestra. Si me muestra la cámara creo que no lo digo. No, no, este, caí. ¿Vos caíste? O sea que ayer viste como estaba el día. ¿Te pasó lo mismo que con la Casa de Papel, no? No, la Casa de Papel la quise ver. Este fue que ahí dije, Luis Miguel, he escuchado tanto. Lo último que me llevó ahí fue que hablaron del final un poco y de cosas. Y dije, ¿serán ciertas no? Y vos sabés que vi un capítulo. Está muy bien hecha esa serie. Sí, yo vi dos capítulos, no tenía tiempo. Bueno, yo te digo una cosa, independientemente que te guste o no Luis Miguel como artista, la historia de Luis Miguel vale la pena. La historia, y está muy bien hecha. Si te fijás, en el vestuario que usan, primero que nada, cómo está armada, cómo se van para los 80, vuelven a los 80 y pico y cambian un poco hasta los peinados incluso. Y la verdad, estoy con un problema con el padre que no... Bueno, el actor que hace el padre, el padre Luisito Rey, digamos, Luisito Rey es el padre Luis Miguel. Se llama Óscar Janeda, es un actor español que la verdad que la rompe. Los que vean la serie, por favor, reparen en la actuación de Óscar Janeda porque es impresionante. Este muchacho lleva muchísimos años de carrera, Óscar Janeda. Y eso de Cantinflas, ¿eh? Sí, exactamente. Tiene muchos años de carrera. ¿Para ser aceptado en México con Cantinflas? Camarón de la Isla, Noviembre. Y realmente ya se hace odiar este buen hombre, ¿eh? Sí. Se hace odiar de verdad, ¿eh? ¿Noviembre de la película? Yo vi unos cuantos, casi aquí la terminé, te digo. O sea, es que hay varias películas de él en cartel. Por ejemplo, creo que ahora hay una que es con Penélope Cruz y con Javier Bardem, que habla sobre Escobar. Él tiene un papel en esa película también. Y ha trabajado bastante para Hollywood. Noviembre, que es la película que comentó recién Nelson, es magnífica. Absolutamente magnífica. Y creo que está en plataformas de streaming, ya está. Así que... Pasamos de Julio Iglesias a Luis Miguel. Luis Miguel. ¿A quién prefieren? No, a ninguno. Yo prefiero a Julio Iglesias. Yo no. Yo prefiero a Julio Iglesias. No, no, estoy... Perdóname, pelado, ¿no te estoy dando bola? Estoy mirando... No, estoy mirando las imágenes. ¿Vos a quién preferís musicalmente? Eh... Vale. No es tu estilo. No, no es mi estilo, pero vamos a ser sinceros. Sí. Cualquiera de los dos son unos monstruos, eh. Julio Iglesias. Mirá con quién cantó Julio Iglesias. Yo creo que Julio Iglesias... Luis Miguel no llega a Julio Iglesias todavía. Yo creo lo mismo que tú. Dale un tiempito y capaz que sí. Pero por la serie y por lo que te estás enterando, el tipo ha cantado de que nació. Es increíble lo que ha hecho. Pobre Luis Miguel. Uno lo ve así, dice, para, la infancia tuvo. Pero para llegar a Julio Iglesias me parece que le falta un poco, ¿no? Muy bien, muy bien. Y al final los nombres... Lo que pasa es que, más allá de... Son estilos diferentes. No, más o menos en el romántico latino. Yo creo que es el mismo público. Romántico latino, el mundo público que ya, ¿no? Sí. O sea, el mismo público. Creo que lo que los separa son las generaciones. Ahí va. Sí, sí. Sí, yo creo que podrían competir como artistas, sí. Sí, perfectamente. A mí me gusta más de hoy Bisbal, así que no. ¿De ahí Bisbal? Si me gusta mucho y me gusta. ¿Ves? A mí Bisbal... No. ¿No? No. Bueno, me importa. Me gusta mucho. Me gusta Emiliano Muñoz y el zurdo. No sé qué tiene que ver. Ya están los invitados acá. Primero tenemos una celebridad de la danza para nosotros. Vamos a aprender muchísimo a la danza contemporánea. Y precisamente también de lo que significa Madrecita. Un texto lindísimo. Una exposición artística que seguramente merece la pena destacarse. Andrea Salazar nos visita. Y también Mini Fernández que están por ahí. Miren, hace ratito que están por acá ellas. Y va a ser un honor y un gusto pasar la tarde con ellas en Acá Te Quiero Ver. Y después tenemos a nuestro Movilero Estrella. Este es nuestro Movilero Estrella que es una maravilla corresponsal, bien me dice Sabrina, que lo adoptamos durante el Mundial de Rusia. ¿No se podía creer que... Pasó por acá, lo quise abrazar vos, ¿eh? Es increíble. Quieres tocarlo, digo... Exacto. El tipo recorrió Rusia durante un mes y estuvo trayéndonos historias, sensaciones, momentos que también hoy vamos a compartir con ustedes, en vivo, con él, todo lo que ha vivido musicalmente y humanamente que le ha dejado esta experiencia allá en Moscú. Y tengo algo para... A ver, sí, sí, precisamente. La famosa... Hablamos de lo que significa la ecobola. La ecobola. La ecobola es una maravilla, ¿eh? Realmente, ustedes tienen ahí la posibilidad de disfrutar de algo que es realmente fantástico, como es la ecobola. Son esferas de plástico no tóxicas que están compuestas por cerámicas naturales, diseñadas exclusivamente y científicamente para limpiar la ropa, escuchen, sin utilizar detergente. ¿No daña el medio ambiente? No daña el medio ambiente, no produce alergias, no irrita la piel. ¿Mil lavados? Mil lavados, que hicimos el cálculo con Fito y son tres años y lavás todos los días la ropa, tres años sin comprar nada. O sea que te compras una ecobola y te rinde mil lavados. Y te rinde mil lavados, exactamente. 2-9-15-23-20. 2-9-15-23-20. Ese es el teléfono de la solución para terminar con problemas de lavado. ¿Te compras una y te dan dos? Si llaman en este momento, aparte, desde cualquier punto del país, tenés dos ecobolas al precio de una, además del envío totalmente gratis y un súper regalo sorpresa que nadie sabe qué es y que todos queremos saber qué es. Impresionante. 2-9-15-23-20. Recuerden, anótelo por ahí, se lo va a precisar. 2-9-15-23-20 para hacerse lo que es esta maravilla que además nos acompaña en estas nuevas tardes de TV aquí en la Cate, que lo ven. La ecobola. ¿Le dije el número? ¿Y huele muy? ¡Apa! ¿Y por qué llama Johnny ahora? ¿Por qué me hace pasar por este momento? Ay, Dios mío. Solo estamos nosotros. Él debe querer hablar de Luis Miguel. Cada vez que estoy yo acá, él ya. Él debe gustar, Julio Iglesias. A ver. Yo no te puedo creer. ¿Puedes salir con cualquier cosa? Apreparate, Tillo. Pero va a Sandra. Y por el para los invitados que están afuera, que no entienden qué está pasando acá. Es increíble, ¿no? ¿Dónde está Catalina? ¿Qué? ¿Dónde está Catalina? Necesito hablar urgente con ella. Catalina y búsqueda, no sé. Está con su esposo, primera cosa. Bueno, mejor que esté con su esposo. En algún rincón del país está con su esposo. ¿Por qué? ¿Por qué está con su esposo? ¿Qué? No, no. A ver. ¿Usted prensa hablar con ella? La llama a ella. Yo dije que me gustaba José Luis Perales. Es verdad, ya lo dijo. ¿Y quién más? ¿Pero no le gusta alguien más? Aparte, ¿cuántos artistas? Ahí en el mundo. ¿El hija otro? Mi señora. Johnny, sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Lo que le gusta a Perales, por lo general le gusta la canción esa y cómo es él, ¿no? Sí, así es cierto. Sí, típica canción de... No, no cante Johnny, no cante. No, no, no. Esto es como. Sí, sí. ¿Qué pasó? Lo escucha. Usted por casualidad, ya que se llamó tarde lluviosa, está muy lindo para quedarse en casa. ¿Quién me dio? Está a ti, está bien. Ay, Dios mío, hoy estamos... Primero le digo a los invitados, porque si no queda muy feo. Andrés Salazar, Minnie Fernández, la va a reconocer también, y el Tatita Márquez. ¿Cómo me está haciendo con la obra de teatro? Yo estreno el 9 de agosto, querido. A ver, le pregunto otra cosa. Estoy ensayando. ¿Qué bueno? Johnny, ¿usted mira la serie de Luis Miguel? ¿Qué hace? ¿La conoce? ¿Le fascina la serie de Luis Miguel? ¿Le fascina la serie de Luis Miguel? Qué bueno. ¿Están impactando las actuaciones de los actores? Muy bien. ¿Algo más? ¿Volvió que es más? Me tengo que ir a una pausa, Johnny, que me tengo que ir a una tanda. Bueno, escucho una cosa. Sí. Nada, nada más. En realidad no diría mucho a agradecer, quería saber dónde estaba el Tatiana Fernández porque usted... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, bueno, no sé. Que pase bien, Johnny, nos vemos. Chao, Johnny. ¿Cómo viene? Te cortó así de una. Claro, no es corté. ¿Qué anda para...? Tenemos tantas cosas para hablar esta tarde, vamos a hablar con este. Pero una cosa de loco. Una entrevista. Parece que está acostumbrado que Catalina, viste, que lo van, que lo van, que lo... Sí, viste que te corta, no te deja hablar a vos, me parece, Pilar. ¿Viste? Hay bronca. No, pero te hacía mil preguntas, no dejaba responder. No, no, hoy está... Estamos a minutitos nada más de las cuatro y media de la tarde. Estamos comenzando un nuevo programa de Acá te quiero ver a través de la pantalla de BTV, que ustedes saben muy bien, de 16 a 17, 30. Si no, a partir de las 21 horas, a través de la pantalla de BTV más. Y si no, Ani... Tenemos redes sociales, cuenta en Instagram, en Twitter y página en Facebook, que es arroba Acá te quiero ver. Perfecto, saben cómo comunicarse, así que pueden ver nuestros contenidos. A propósito de nuestros contenidos, Ani, ayer tuve muchos mensajes, por suerte. La verdad que me quedé muy contento, porque en el programa de ayer volvimos a repetir la historia de Diego. Ay, sí. El chiquito, el año pasado con la campaña Te lo cambio con una sonrisa, pudimos brindarle una bicicleta. Es el chiquito que hicimos tres kilómetros caminando con él por el campo, siendo la escuela. Una historia que compartimos el año pasado en la campaña, en la escuela del Quillú, a 10 kilómetros. Y bueno, Diego se ganó el corazón de todos. Gracias a la campaña Te lo cambio con una sonrisa, que ya está abierto el canal entero como para recibir los regalos que se van a hacer en esa campaña. Que vos podés traerlos acá a las puertas de BTV, Acuarein 2179, esquina Colombia. Ya sabés que le podés alegrar mucho el Día del Niño a una cantidad de niños. El año pasado tuvimos, precisamente, ah, precisamente estamos viendo un tape ahí de lo que significa una nueva campaña. Vamos a pedirle ahora para que lo coloquen todo porque es bueno escucharlo. Miren a ver algo que tenemos para ustedes. Juguetes para regalar a diferentes... Te lo cambio por una sonrisa, ya es un clásico. Este Día del Niño volvé a regalar sonrisas. La sonrisa de nuestros niños pueden cambiar el mundo. Y vos podés hacer sonreír a niñas y niños de todo el país. Por quinto año recolectamos juguetes para regalar a diferentes escuelas rurales de nuestro país. Podés traer tus juguetes a los estudios de BTV. O a cualquier local del Correo Uruguayo a través de Ahí Va, Correo Uruguayo y también al MAM. Te lo cambio por una sonrisa. Ahí tenían entonces... El año pasado llegamos a 15 escuelas del país. Nos encontramos con muchísimas historias. Fueron momentos realmente de muchísimo amor y mucho reencuentro con los gurises y con las docentes. Esas héroes de verdad que transitan y que dejan el alma y la vida y el corazón en cada una de las escuelas rurales de nuestro país. Seguramente hay muchísimas más para hacer. Lo importante, como decía Nani, que ustedes acerquen sus juguetes aquí a nuestros estudios o a cualquier local del Correo del país. Y bueno, entre las 10 y las 18 horas estamos recibiendo juguetes. Como dice siempre Nani, lo único que pedimos es que estén en buen estado. Nada más. Después seguramente lo intentaremos encontrar y buscar y descubrir una linda sonrisa de un niño. Así que bueno, acá los esperamos, con todo lo que ustedes puedan. ¿La pausa les parece? ¿Sí? ¿Vamos a la tanda? ¿Les parece bueno? Bueno, a la vuelta vamos a estar compartiendo con Minif Fernández y con Andrea Salazar una linda charla acá en la tarde. De acá te quiero ver.